La Unión Patriótica de Cuba Como ustedes pueden ver, continuamos en las labores de la Unión Patriótica de Cuba, solidarizándose con el hermano Vladimir Moreira Bacallao. Un hombre que se está muriendo de huelga, en hambre. No más injusticia, por favor, libérenlo. No dejemos morir a Vladimir. No dejemos morir a Vladimir. Esto es otro delincuente. Esto es otro delincuente. Esto es otro delincuente. Ahí ustedes pueden ver un esbirro más de la teranía. Un esbirro asesino. El llamado ferro. Ahí lo pueden ver. ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo! ¡Abajo, Raúl! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Mensenarios! ¡Abajo, Fidel! ¡Miserables, Defendedores! ¡Miserables! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! ¡Abajo, Fidel! Quiero denunciar ante el mundo las arbitrariedades que cometen la policía política y la mal llamada policía revolucionaria de este país. Cuando nos encontrábamos en la represión que ocurrió hace un momento, un policía se acercó a mí con el spray a echarme. Yo le dije que me echara el spray, que yo no le temía spray a esos gases pimienta, a esos gases lacrimógenos, que me iba a vendar los ojos por un momento, pero la boca no me la iba a tapar. Y me respondió con esta palabra, en cualquier momento tú eres la que aparece con la boca llena de hormigas. Yo, Ismara González Dalmau, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y también pertenezco a Ciudadana por la Democracia. Estoy aquí en Palmarito, donde pedí la liberación de Vladimir, que tiene más de 90 días de huelga de hambre, el cual se está muriendo. Y por eso he sido maltratada por la policía, donde me echaron cuatro veces el gas lacrimógeno dentro del carro. Me querían quitar la ropa para revisarme a ver si tenía papeles, y eran cuatro hombres. Hoy estaba aquí en Palmarito de Cautos, pidiendo por la libertad de Vladimir Morera Bacallao, y me detuvieron, me dieron un golpe, me echaron spray, y los policías querían que me quitara la ropa.